Hola amigos bolaceros. Apenas 24 horas después de publicar el video del interés de los militares de Guatemala por cuatro aviones Pampa 3 Bloque 2, tengo que aclarar, como es lógico, la información que sale en distintos medios de Guatemala donde la licitación que se lanzó son por aviones de hélice. Esa información es cierta, aeronaves con capacidad de vuelo invertido, ya que actualmente no disponen de esa capacidad para poder realizar los cursos sus nuevos pilotos en la Escuela del Aire de Guatemala. En el video que yo realicé ayer mismo, y quizás o no se me supo interpretar o quizás yo me me he explicado lo suficientemente claro para todos los públicos. Es que, lo que yo he contado, es el interés de los militares de Guatemala por el Pampa 3 Bloque 2. Otra cosa, es la decisión de la nueva administración de Guatemala, que es la que dará la última palabra. Lo público, es que son aviones turbohélice, lo publicado, lo que podrán encontrar por diferentes sitios, tanto sea de Guatemala como de otros portales web. La información que a mí me llega, es por canales militares internos, que los militares de Guatemala, quieren el Pampa 3 Bloque 2, que la licitación es de 50 millones de dólares, pero quedó un remanente de 32 millones de dólares del presupuesto, sumamos, 82 millones, que alcance, o no por 4 Pampas, eso es otra cuestión. Porque se entiende que, no son los Pampas antes ofrecidos, estos ya vienen con Datalink, Sistema EVA de quinta generación. Vamos, que los militares saben lo que quieren, en privado es lo que se habla, en público lo que está publicado. Que va a ser la nueva administración, seguramente se venderá al mejor postor. Desde ya, los militares guatemaltecos, contentos no están, porque ellos saben lo que quieren. Aclarado, siempre si tengo que rectificar, lo haré, aclarar como este casa también, y si llegado el caso me equivoco, también. Esperamos novedades, pues claro, hay que ser positivos y pensar, que si ellos no lo compran, ya lo comprará otro, que el Pampa vuele, y demuestre. Ya después dirán, vaya mierda compramos y lo que podríamos haber tenido. Amigos, a cuidarse y ser felices.